el tema customer service servicio al cliente ustedes saben que nosotros los boricuas somos los mejores dando servicio al cliente negativo nosotros tenemos un doctorado en cómo tratar mal cliente de manera que nunca vuelva y usted simplemente está ahí esperando que pasen las horas para ponchar y no tender a nadie porque como todo el mundo que ha llegado pero también porquería esa es su estrategia para que pasen esas ocho o esas cuatro horas sin que nadie lo moleste si usted hace su trabajo servicio al cliente pero como usted trabaja para el cheque solamente usted no le importa de hecho esa es la estrategia hoy yo me traté de entrar al tren urbano pero primero yo quería saber cuándo pasaba el tren para eso pues yo leo verdad yo me paro como todo buen cristiano a esperar a que pasen las letras rojas que dicen el próximo tren hacia bayamón o hacia sagrado corazón llegará en 9 6 12 15 minutos whatever todo el tiempo decía el próximo tren hacia sagrado corazón yo estuve alrededor de dos o tres minutos esperando y todo el tiempo en inglés y en español pues decía salado corazón que yo voy a hacer pues yo voy hacia la persona que da servicio al cliente para que esa persona en este caso soy yo como cliente tenga información de cuando el tren hacia bayamón pasa como no lo dice ahí pues yo entonces tengo que preguntarle a la señora del counter me dirijo hacia donde es y le digo permiso yo como dos minutos esperando la para la información del tren hacia bayamón y no sale ustedes por informar cuándo es que pasa o cuánto se tarda en pasar el próximo tren si este la noche que te digo ahora y se echó para atrás en la silla porque hay que trabajar cómodo y no como usted sabe que está haciendo esperando que pasara en la maldita pantalla esa y que yo llevo dos dos minutos dos son cuatro dos minutos y no está saliendo solamente sale el de del sagrado y por eso yo te estoy preguntando por el de bayamón pero no ella no no ha entendido es solda de ella simplemente se echó para esperar a esperar a ver si ya le salía oye usted no tiene una lista no sé una pantalla donde usted tenga la información de verdad los trenes o no sé yo pensaba que para algo tenía un monitor y toda una vaina ahí que se yo un libro ella nunca me informó simplemente yo le interrumpo le digo permiso pero eso fue lo que yo hice por dos minutos usted me puede informar cuándo es el próximo si usted tiene una lista o en la pantalla una computadora si si te digo ahora vamos a chequear y se tiró el pantalmio moví el libro miró una pantalla dio como que una cosa ahí que se yo para arriba y para abajo ¿sabes qué yo hice? gracias buenas tardes muy buen servicio no palomira puerto rico siempre lo hace más mejor